Si acabaron todo su desprecio, no más porque trae carro de la que lo ven con el signo de peso. Lo persigue el gobierno, pero no deja de trabajar. A los ángeles va cada rato y regresa con un mineral. Él recibe órdenes desde arriba que les cumpla como del hogar. Al peligro ya se acostumbró y por eso no le teme a nadie. En su troca se pasea tranquilo, por los ángeles y Guadalajara. Por Las Vegas también San Fernando, y Pesce también Guadalajara. Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor. Porque aquí no hay ningún pretexto, no se permite ningún error. Siempre te andas rifando el pellejo, con las leyes o con el patrón. Ya está. O con el patrón, ¿verdad? Que tiene apretada. Que tiene apretada.